¿Qué es la desigualdad urbana? ¿Qué es la desigualdad urbana? Muchas asimetrías de poder económicas, urbanas, ambientales, sociales y lo que estamos pensando es cómo generar otro tipo de asimetrías, en este caso complementarias, que coadyuven a aminorar las consecuencias o los resultados de estas asimetrías de poder y económicas. Tenemos retos por delante en el tema del gobierno urbano. Uno de ellos es su propia conceptualización y la otra es ver metodologías, sobre todo metodologías aplicadas, que tengan ya directamente que ver con el tema del gobierno urbano. Nosotros en Ciudad Juárez, en el norte de México, estamos ofreciendo al día de hoy una maestría en gobierno urbano y ciudad que hemos pensado y que se ha hermanado con la maestría en gobierno urbano de la Universidad Nacional de Colombia y de su Instituto de Estudios Urbanos, para lo cual nosotros creemos que este tipo de alianzas generan esperanzas en términos de cómo mejorar las condiciones de nuestras poblaciones frente a estas desigualdades y estas inequidades.